Ya, yo podría estar bailando así de... ¡Ah, ah! ¡Yee! ¡Babe! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, no, no! Hola señora, ¿cómo está? Qué gusto que se acompañe en la sección más rica del programa. Como siempre, es un hiper placer recibirlas aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar una ilícita receta. Vamos a una ensalada que le voy a poner berros que casi nunca los uso porque la neta, como que no me caen bien, la verdad. Pero ¿sabe qué? Tienen un alto contenido en hierro. Son buenísimos. Y más si le ponemos un vinagre, un ácido, hacemos que la reacción sea muy buena. Le vamos a poner lechuga, col morada que también casi nunca uso, mango y voy a freír pollo en este instante que tengo yo marinándose dentro del refrigerador. Yo lo puse a marinar con cebollitas de cambray, tomillo, aceite de oliva y sal y pimienta, por supuesto. Aquí lo tengo ya, mire, aquí lo tenemos. Pero ahora, ¿se acuerda que siempre le digo que los dejen marinar un ratito fuera del refrigerador? Bueno, acabamos de cambiar la estrategia. No lo hagan estos tiempos de calor, es muy peligroso. La bacteria empieza a trabajar rapidísimo. Pues le sugiero que no lo haga y ya por ahí en invierno sí lo podemos hacer. En esta época no hay que hacer eso de dejarnos marinar un ratito. Antes lo decía por la gente que va a decir, ay, pero ¿cómo me dice primero una cosa y otra? Lo decíamos, le voy a contar por qué. Porque a veces, a la hora de marinar, nos dejamos fuera del refrigerador 30 minutos, entonces el músculo se relaja. No se pone duro cuando está en el refrigerador, perdón. Entonces es bien importante, pero bien importante, que en estos momentos que hace mucho calor, porque es obvio, no lo dejes. Listo. Está oliendo delicioso. No lo voy a voltear hasta que esté perfectamente dorado. Mientras, yo voy a empezar a preparar mi vinagreta y necesito vinagre, echalotas que ya las conocemos y las que las encontramos en cualquier mercadito ya. Antes eran como más escasas. Esta es mi brocha. Esta no quiero que la vean porque está muy fea. Ya la vamos a llevar al cementerio de las brochas. Vamos a poner tomillo. Aquí tengo estos tomillos, están deliciosos, están súper frescos. Como siempre, me gusta consumir más los productos frescos que encuentro en el mercado. Vamos a ponerle tomillo. No mucho, por favor, porque también es muy fuerte. Se van a ir quitándole las hojitas. Y está listo. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. Miren, ya está empezándose a dorar. Y como siempre lo digo, el pollo debe estar súper bien cocido. No cocido, muy, muy bien cocido. Sí, el único problema de esto es que la estufa le va a quedar así, como lo está bien. Me da un poco de tristeza, pero bueno. Ahora necesitamos el batidor de globo nuevo que tengo, que está patrocinado por una súper marca que me encanta. Señora, usted tiene que tener un batidor de globo como este. Es importantísimo tenerlo, le voy a contar, porque es de plástico. Y así nunca nos va a rayar nuestros teflones, ni nos va a rayar cuando estemos usando algún recipiente con porcelanizado. Esos son los mejores, son de una muy linda marca que ahí está. Se llama Lecrucet. Muy bueno, se los recomiendo ampliamente. Bueno, ando buscando mi aceite que aquí está. En forma de hilo, como siempre. Para que todo se emocione perfecto. Vamos a poner sal y pimienta. ¿Suficiente sal? No. ¿No qué? La sal es mala. Ay, sí, la sal es mala. La sal es muy mala. Todos los excesos son los malos, poquita. Pero todos los excesos son los malos. Si comes muchísima sal, por supuesto. Pero esta sal se va a distribuir entre este aderezo para cuatro personas. ¿Ok? Ahí me encarga, chuchis, ¿cómo ves? Perfecto. Ese pollo va súper bien. Está quedando delicioso. Tengo un pequeño tiradero alrededor de mi sartén de aceite, pero bueno, no pasa nada. Voy a probar así. Buenísimo. Yo creo que le falta sal. Ni modo, chuchis. Le voy a tener que poner sal. Miren, qué poquita sal tiene. Es espantoso. Ingeniero, ingeniero Anaya, por favor devuélvame la sal. Y los platos. Y los platos. Y las cucharas. Está saliendo muy poquito por eso. No creo que le estoy poniendo mucha. Ahora sí, yo creo que está en el punto perfecto. Ahora voy a poner mis berros que tengo yo aquí. Y yo soy un poco negativa en cuestión de poner el aderezo y las hierbas antes de servir. Pero esto haga de cuenta que usted lo va a hacer inmediatamente. Porque si no, su res, su ensalada, señora, le va a llegar muy marchita a la mesa. Entonces es muy importante que si vamos a hacer eso que estoy haciendo yo en este momento, por favor, sirve inmediatamente. Esto se ve buenísimo. Ahora sí, mi ensalada está perfectamente bien mezclada con mi aderezo. Voy a agregar rebanadas de mango. Tengo un mango muy firme. Está maduro, pero firme. Vamos a comerlo todo. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. No se nos vaya a quemar y entonces sí. Así es como lo quiero yo. Que se vea doradito. Dorado, dorado. O sea, no que se vea blanqueé sonido. Que se vea que realmente tuvo una acción y que se antoje. Esto huele delicioso realmente. Voy a poner esto de olor acá, esto por acá. Sale todo esto de aquí. Adiós, vámonos. Una col, sale ahí. Perfecto. Una col inquieta. Chuchis, dicen que soy buenísima contando chistes. Chuchis, dicen que soy buenísima contando chistes. Ahora voy a contar un chiste. ¿Por qué no quieres que cuente un chiste? Soy buenísima. Les voy a contar el chiste de la alberca. ¿Ya se lo sabe? ¿Usted, señora, ya se sabe mi chiste de la alberca? Ya lo conté al aire, ¿verdad? Es que tengo alzheimer últimamente. Pero a ver, va un pollito. ¿Eh? ¿Cómo era? Ah, ¿qué hace un pollo en un restaurante? ¿Qué? ¿Qué? Un buen caldo. ¡Bravo! Ay, empecé que me lo festeje. Qué malos son. Pero tengo un staff en la mañana en Cocinemos Juntos, que son unos encantadores chicos y adorados. Ellos sí me festejan mis chistes. Ellos sí se ríen de mis chistes. Ellos son un encanto. Pero algún día, no me voy a reír de sus chistes, pero bueno, y menos cuando estén al aire, ¿eh? Solitas, así como estoy yo. Yo antes estoy solita, como debo. Y ya no tenía ni qué decir, entonces me ocurrió un buen chiste, pero bueno, este chiste es buenísimo. Miren nada más. Así, bastantito. Bastante. Que se vea que sí cocinamos el día de hoy. Y ahora, unas deliciosas fajitas de pechuga de pollo. Si usted no quiere usar fajitas, señora, le recomiendo que use unas pechuguitas de pollo. ¿Qué le pareció nuestra deliciosa receta del día de hoy? No está buenísima, fácil de preparar, rica, muy nutritiva. Y el tip de hoy es que, no hay tip del día de hoy. Así que, nos vemos mañana. Es miércoles de postre, y como siempre es un placer. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, y cocinemos juntos. Así que, bye, bye. Buen día. Y ahora, ¿con qué pruebo? Con algo, un tenedor. Esto, una cuchara. Ya no hay tenedores, ya no hay nada, o sea, no hay nada. Gracias. Mmm, 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 mmm.